¿Sabés cuál es el problema? Que se mienten entre todos acá. Viste, viene el gobierno y le miente a los aliados, los aliados le menten al gobierno. Después mi ley se entera que la ley se la votaron en general, pero que en particular tiene disidencias, entonces no le sirve. Entonces vuelve a foja cero. Le devuelven un documento que dice una cosa y cuando los diputados leen, el documento dice una cosa distinta. Es un acto más de la comedia de enredo, pero no deja de ser un acto más. Lo venimos viendo hace un mes. Los tipos se sientan, acuerdan una cosa, se mienten entre ellos, se van, después se dan cuenta que se mintieron, se rompen las relaciones públicamente, se insultan públicamente, después se vuelven a hacer en privado, tratan de arreglar. Es un lupo. El diálogo político de ellos es un diálogo de fusión, de mentiroso. Mi ley le dice una cosa a los diputados, los diputados le dicen una cosa a mi ley o a los intermediarios, después van a los pelpas y es una cosa diferente. Se dan cuenta que se mintieron los dos, entonces se rompen las relaciones, se dan cuenta que no pueden seguir haciendo, se tratan de volverse a juntar. ¿Entendés? Es una cosa infantil. Ah, insólito. Una derrota política del gobierno, papelón histórico, se mintieron entre ellos. Yo lo vengo diciendo desde hace varias semanas ya. Hablo con uno, hablo con otro, dicen cosas diferentes. Bueno, resulta que ahora se cayó la ley porque no tenían acuerdo para nada. Venía el momento de votar privatizaciones y como iba a una derrota segura, ahora la decisión se levantaron. Bueno, Leandro Santoro lo venía advirtiendo, estaba haciendo futurología y tuvo razón. Y ayer estuvo ahí. ¿Qué tal, Leandro? Bien, increíble. Bueno, nosotros estuvimos tratando de armar el rompecabezas para entender qué pasó. Contame vos qué pasó. Bueno, un poco lo que te cuento en el video ese, Roberto. Se fueron mintiendo. Bueno, fueron acordando cosas que después no cumplían. Iba un interlocutor del gobierno, hablaba con un gobernador, creía que avanzaba. Entonces decían, bueno, hay acuerdo. Avanzaban un poquito en la comisión. Después se daban cuenta que el presidente desautorizaba a ese interlocutor, entonces volvían para atrás. Para mí la situación más escandalosa fue la del dictamen blue. Ellos habían acordado una serie de cosas con los diputados y los gobernadores y cuando fueron al papel decían una cosa distinta. Entonces ahí nos enteramos que había un dictamen blue, un acuerdo en recoleta, porque sale uno de los diputados que supuestamente iba en representación de un gobernador a corroborar que lo que ellos habían dicho estaba plasmado en el papel y no estaba. Bueno, y ayer pasó exactamente lo mismo, pero en sesión. Lo insólito es que los tipos hayan llegado al recinto a esta situación. Porque estas cosas que vos viste ayer o que la gente pudo ver ayer, en general se tratan en labor parlamentaria o en pre-labor parlamentaria. Yo agarro el papel, ¿viste? Yo soy un tipo sosot. Digo, Robert, acá, en este punto, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí, fenómeno. Acá, no, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Entonces cuando llegamos ahí, discutimos con los peronistas, pero nosotros estamos de acuerdo, entonces vamos acomodando el dictamen, o mejor dicho, el artículo de la ley, de acuerdo a la correlación de fuerza del recinto. Acá lo que pasó es que ni ellos tenían claro lo que estaban haciendo, porque lo que se dio como insólito en el recinto fue que empezaron a leer la ley toda. La empezaron a leer. Ahí es cuando Monzol le dice, muchachos, no... Vamos a estar diez días, dijo. Claro. Porque, a ver, vos podés leer el párrafo que modificás en particular, pero como lo habían manoseado tantas veces, tuvieron que leer todo el artículo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que en los incisos, que es en la letra chica, donde está la trampa, no tenían acuerdo. Habían dicho una cosa y después aparecía otra. Entonces, en el recinto transmitido en directo por la televisión, Pichetto les dice... Van a perder. ¿A ustedes les encanta perder? Entonces, les mando un mensaje a Martín, a Menem. Pierden la elección en particular de un inciso por 50 votos de diferencia, lo cual era un escándalo, porque supuestamente iban a ganar todo. Entonces, ahí llaman a un cuarto intermedio. Van al cuarto intermedio y dicen, muchachos, lo que sigue son privatizaciones, que es la viva, la que ustedes quieren. Si vamos así como estamos, la pierden, porque no tenían acordado qué es lo que iban a privatizar, cómo lo iban a privatizar, qué iban a permitir, qué no iban a permitir. Se asustan y cometen un error insólito, que es decir que vuelva a comisión. Si ellos hubiesen llamado a un cuarto intermedio, hubiese sido un papelón, pero menos papelón que este. Claro, claro. Y si hubiesen sido más inteligentes, no hubiesen hecho la sesión. Claro. No hubiesen pasado para otro día hasta tener acuerdo. Y si hubiesen sido más inteligentes, hubiesen acordado con los diputados que les faltaban para no llegar al extremo de tener que hacer todo esto. Estuvieron casi cuatro días, desde el viernes hasta el martes. Claro, porque muchos decían, necesitan más tiempo. El problema no es que les faltó tiempo. Les faltó veracidad, les faltó expertise, les faltó conocimiento, les faltó alguien que sepa, que hable con el presidente y que le diga, a ver, presidente, si yo viera a negociar en nombre de usted, lo que yo acuerdo es lo que acordamos todos. Usted me tiene que respaldar, si no, vaya usted. Porque si no, es una comedia de enredos esto, que decimos una cosa, que otra. Ya había pasado varias veces con Franco. Y lo que no sucede... Que ya está, todo el mundo me habla muy peyorativamente de él. No sé si se merece que lo traten de esa manera, porque al fin y al cabo es el único que intenta poner un poco de cordura. Pero ahora le perdieron el respeto, le va a costar que siga siendo su hombre para negociar si lo manejan de esa manera. Y pero qué te pasa, Roberto, pero en parte lo hacen salir a la televisión ayer a la noche para decir que en realidad la ley no se había vuelto para atrás, sino que lo que había pasado era que volvíamos a comisión a discutirlo en lo particular, o sea, ni siquiera tuvieron la delicadeza de informarle de qué tenía que hablar. Pero bueno, como decís vos, o sea, yo no creo que sea culpa ni del ministro del interior, ni de Sago, ni de Menem. Esto es culpa de mi ley. Porque vos lo tenés al Chacho Jaroblaski y a José Luis Manzano negociando la ley y te la chocan igual. Claro. ¿Por qué? Porque es un tipo que manda señal... A ver, esto arranca... Primero una locura, que es decir, vamos a hacer una ley gigante a discutir. En sesiones extraordinarias que pasé por tres comisiones en diez días. Imposible. Después, cuando se dan cuenta que tienen que negociar los artículos, el presidente sale a decir, no negocio, recibo sugerencia. Entonces Pichetto, Monzoto, nosotros lo vimos... ¿Sugeré? ¿Así que recibí sugerencia? Sí, bueno. Te sugiero sacar todos los fiscales, le dijeron. No, no, se hacían los guapos, qué sé yo. Sacaron todos los fiscales. También insólito, entregan lo que para ellos era importante en función de los accesorios. Vamos a la discusión en las comisiones, no hay uno solo de ellos que la defienda. Los ministros pasan por las reuniones y dicen, no, tienen razón, esto está equivocado. Insisten en presentarlo en el recinto. Vamos al recinto y cuando empieza la lectura de la ley, lo que ya, como te decía anteriormente, es una situación inusual, se empiezan a dar cuenta que lo que estaba escrito no coincide con lo que tenían acordado, entonces se dan cuenta que no pueden aprobar la ley. Y todo esto, todo esto, transmitido en directo. Yo anoche hablé con dos jugadores importantes del mercado que me decían, bueno, acá la conclusión que hemos sacado nosotros es que mi ley no tiene la capacidad política para hacer pasar un ajuste en Argentina. Y porque, a ver, pensando como piensan ellos, un ajuste genera tensiones sociales. Para evitar que las tensiones sociales atenten contra la gobernabilidad futura de cualquier gobierno, tenés que tener acuerdos con actores que tengan control territorial. Si para el gobierno el único territorio es el digital, el único territorio son las redes, es obvio que alguna persona que tenga intereses económicos en la Argentina y que desee que haya un ajuste brutal, se va a anticipar imaginariamente un escenario de caos social y de conflicto social. Porque no existe, ni para lo bueno y mucho menos para lo malo, que vos impongas tu voluntad al resto del sistema político y al resto de la sociedad argentina, por capricho. ¿Vos te diste cuenta lo perverso de la declaración de Caputo de esta mañana? Así que ahora, porque la ley no salió, van a ser más feroces con el ajuste. Roberto, una cosa es que vos digas, mira, yo tengo que hacer un ajuste porque las cuentas están desordenadas, hay un desequilibrio macroeconómico, y entonces explicas cómo vas a ajustar. Pero lo haces en función de una necesidad superior, que supuestamente es la estabilidad económica de un país. Caballo te lo vendía como algo muy bueno y te ponía siempre un par de cláusulas de contención y qué sé yo. Ahora no lo venden como un castigo. Claro. Ah, te portaste mal, no me diste la ley, vas a ver cómo te cago. ¿Es una cosa? Ahora, y no hay, yo recién comentaba, que durante unos años se persiguió, persiguió, se demonizó, se estigmatizó y hasta se deshumanizó a un sector de la política, al kirchnerismo. Yo ahora percibo que es a toda la política. Se le agarra en la parte, en particular con los radicales. Porque dentro de ese universo de traidores, los que más le joden son los radicales. Es insólito. Porque más vos lo ves a De Loredo, el equilibrio que trata de hacer para que no lo maten en la nación más, cuando explica por qué quiere, a pesar de milenios, compañeros... Pero es muy difícil llevar una carrera política pensando en lo que va a decir el periodismo. Es un delirio. Bueno, por eso yo me saco el sombrero con Facundo, con Mane. Que fue uno de los pocos que agarró y dijo, muchachos, ¿sabes qué? Aunque me maten, esto es una locura. Lo que estamos haciendo acá no lo voto. Pero que es obvio, porque además cuando vos hablás con los radicales, es mentira que están de acuerdo con el rumbo. Ellos, a la conclusión que llegaron, es que si a mi ley le va mal, le va bien al peronismo, entonces ellos tendrían que dejar pasar otro periodo más. Esa es la conclusión. No es que están de acuerdo con este rumbo, no es que están de acuerdo con nada de lo que proponen. De hecho, después cuando van a los papeles, no se pueden poner de acuerdo. Porque el radicalismo, como el peronismo, tienen un origen popular. Muchos gobernadores y muchos intendentes tienen que ver con los sectores productivos de sus ciudades o de sus provincias. Y esta ley destruye el consumo, destruye el mercado interno, e incluso al principio destruye la posibilidad de exportar. Porque le habían puesto retenciones a las economías regionales y a la industria. Insólito. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Roberto, es una locura esto, es un delirio. ¿Vos te das cuenta que el presidente dice, antes de subir un impuesto me corto un brazo? Y te mando un proyecto para subir impuesto. Y en la nación más empiezan a construir el argumento para explicar que en realidad no está subiendo un impuesto, sino que es transitorio. Pero bueno, es la posverdad. Es como lo del debate, ¿viste? Yo vi el debate, me dije, bueno, quedó muy claro que hay mucha superioridad de parte de Sergio y lamentablemente Javier no está preparado para ser presidente. Así es. Ese día, ese día, dijimos, claro, no está preparado para ser presidente. Sí, cuando dijo, no, que el comercio internacional es entre particulares. Exactamente. Este chabón no sabe. Que lo dice su canciller también. Claro, sí, entonces, y era obvio, de hecho mucho en la nación también, pobre, que hay mucha gente ahí que trata de hacer un buen trabajo. Yo veía a varios diciendo, no, lo perdió. Y otros lo mataban. No voy a dar nombres para no meterme en quilombo y no meterlos a ellos en quilombo. Pero había varios periodistas que decían, no, no, quedó, estaban enojados con mi ley por... Claro. Ahora, ¿qué hicieron el día siguiente? Al principio fue muy gracioso. Te voy a contar una infidencia. Yo viajé, no recuerdo qué provincia, fuimos al día siguiente, tuve que ir a dar una charla, fui y vine. Entonces, a la mañana escucho que mi ley sin dormir le da una nota a Feynman, donde dice que en realidad él no se pudo concentrar porque el kirchnerismo había montado un operativo de gente que tosía. Yo me acuerdo que escuché la nota y Feynman se cagaba de risa. Porque Feynman la agarró y dice, ah, esa no la tenía. Quiere decir que los tosedores, ¿viste? Y dice, sí, sí, unos tos... Y mi ley se lo tomaba en serio. Y entonces yo dije, bueno, ya está la confirmación de que no la pueden disfrazar más. ¿Entendés? Este hombre, mirá que es porque te van a toser tres tips. Imagináte negociando con el fondo. Claro. Si te desconcentras... No me tosan cuando negocio. Por eso. Ahora, lo que al principio a mí me causaba gracia, a la tarde me empezó a preocupar porque empezaron a construir la idea de que efectivamente había un operativo de gente que tosía para desconcentrar la mi ley y pasaban videos de Marza tosiendo. Claro. Y de repente, el que había ganado el debate había sido mi ley. Pero es una cosa... Pero esa es la posverdad. Esa es la posverdad. Claro. Entonces, ¿viste? Ahora, ¿qué está diciendo mi ley? ¡Gané! Acaba de tuitear que ganó porque él dejó en el posición... Expuse a toda la casta. La verdad, yo sabía que iba a perder. Sabía que iba a perder, pero lo que quería era mostrarle a ustedes quiénes son los traidores. Ahí me dicen que hay un tuit, mi ley, dándole me gusta, contra mí. ¿Contra vos? ¿Qué dice? A ver. Ay. Mirá que lo pueda ver yo. Yo tuiteé esto que pasó hoy es porque así funciona la República. Claro. Y me contestan, hipótesis y hipócritas y miserables. La semana pasada, este tipo pedía voltear a mi ley. Jamás pedí voltear a mi ley. Y mi ley le da, me gusta eso, contra mí. Bueno, es lo que van a hacer, generar violencia. Para que me ataquen a mí, para que me violenten a mí. Eso. Están con la reacción de la violencia. Llamando traidores a todos, marcando uno por uno. Claro. Ya que está en Israel, sería bueno que hable con algún, con algún rabino, con algún sobreviviente de la Shoah. Y que de la... A ver, macho, esto es lo que hacían los nazis. Claro. Marcarte. Exactamente. La noche de los cristales roto. Claro. Entonces, viste, hay una cosa, viste, perdónenme, porque esto es algo que la gente tiene que refrescar. Él se la está agarrando con diputados que entraron al Parlamento por una lista distinta, la de él. Claro. Qué traidores, ¿me entendés? Le está pidiendo lealtad a los opositores. A ver, no es que los tipos entraron por la lista. Monzón, yo a Monzón no lo conozco mucho. Ni a Monzón, ni a Mazota, ninguno. Los tengo buena relación de vista, pero no tengo ni el teléfono. Los tipos no entraron por la lista de la Libertad Avanza. Claro. Margarita Stolvisa no entró por la lista de la Libertad Avanza. Claro. Entraron por su propio partido. Muy bien. Le dicen a mi ley, te queremos ayudar. Pero vamos a negociar porque vos no me, ni me pagás el sueldo, ni me hiciste entrar diputado, ¿me entendés? Los tipos se sientan, negocian, le mienten, avanzan, después terminan votando en general a favor, pero en particular con disidencia. ¿Y cómo es? Le hacen la estrella de David. Pero vos fíjate que el caso de Jarjora, ¿no? Que tiene una población que lo votó a mi ley. Sí. Entonces el tipo no puede decir yo no le voy a dar nada, pero tiene que traer la plata para los cordobeses porque si no con eso no los calma los cordobeses. Tiene que hacer las dos cosas, no los tiene que defraudar conceptualmente, pero tiene que traer la guita. Entonces le dice, bueno, mira, coparticipame en Impuesto País o dame una solución alternativa y yo te lo firmo. Te está dando algo y le dicen que sí y después se lo saca. Es lo que te digo, que la mentira total, lo mismo pasó con el tema del biodiesel. ¿Entendés? Claro. Es una cosa de loco. Y después, para otra cosa, la deshumanización, lo de la rap, porque yo me quedo con esto, pero mi ley, ahora que es tan judío y que está tan comprometido con la libertad de los pueblos y qué sé yo, que le pregunte, yo también estuve de Israel, y que le pregunte cómo empezó el proceso de persecución contra el pueblo judío. ¿Sabés qué hacía Hitler? Lo llamaba ratas. Claro. Porque los deshumanizados... En el Museo del Holocausto de aquí lo podés ver. Exactamente. Le llamaba ratas. Y el celebel y el hacha también viene de eso. ¿No es cierto? Entonces, hay toda una concepción, una metodología fascista que al principio es simbólica. Entonces, ¿viste? Muchos de nosotros estamos... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo calificamos de fascista? Porque es digital más que simbólica. Pero como decís vos, ¿qué pasa si un día eso digital pasa? Porque si vos publicás la foto de la cara de Massot, ¿qué van a publicar? La dirección, el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que una persona que escriba el proyecto de mi ley cuando lo vea Massot, que vaya, le pida explicaciones, pero ¿cómo? Cortésmente, o que lo caga trompada. Vamos a decir las cosas como son. Mirá, yo por eso estoy diciendo que se está generalizando algo que sufrimos algunos. Yo asumió Macri en diciembre de 2015 y a los dos o tres días una mujer aceleró para pisarme con una camioneta. Yo me tuve que tirar para que no me pise. Estas cosas ya han pasado. Los tipos te marcaban, ¿no? Aparecían algunos periodistas que ponían mi cara, qué sé yo. Y después la gente te agredía por la calle. Bueno, ahora se lo están haciendo a radicales, a gente del PRO. Pero es insólito. Roberto, y le pido también a la derecha argentina, ya que aprovechamos que seguramente te están viendo porque tienen esa peculiaridad que te sigue. Bueno, vos podés ser una persona de derecha, conservadora, etcétera, etcétera, pero es racional. Exacto. Esto que están haciendo no es racional. ¿Cómo hace Milley ahora para meter una ley en el Parlamento si tiene solamente 38 diputados y los diputados que necesita para llegar al número de 129 están siendo amenazados por Milley? ¿Cómo hacen para votar a favor de Milley? Milley no entiende, además, que en el estudio lo que estoy diciendo y lo dije al principio hoy es, miren, la República funciona así, es decir, Bukele sacó el 80%, entonces tiene un montón de legisladores. Él en la primera vuelta cuando elegimos los legisladores sacó el 29,9%. Bueno, esas son las legisladores que tiene y los demás no tienen la obligación de votar y levantar la mano para que él gane. Entonces, no es que él ganó por el 56%, como dice, y entonces todos tenemos que hacer lo que dice. Y donde se elegía la lista en las provincias le fue mal. Claro, entonces, la República funciona así, te puede disgustar todo lo que sea, pero la verdad que funciona así. ¿Qué le dijo la sociedad Milley? Negocia. Claro. El mensaje atrás de esa elección donde vota para presidente una cosa y para diputado y senador otra, le está diciendo a Milley por algún motivo no te voy a dar todo el poder, quiero que seas presidente pero negocia. Le está diciendo negocia. Le va a pasar con el DNU que se lo van a ir desguasando porque va a haber apelaciones acá y allá. O sea, de Prispo va a ser muy difícil. Pero Roberto, ojalá que encuentre el rumbo porque yo sí creo que tiene que durar cuatro años, hay mucha gente que dice yo creo que tiene que durar cuatro años, ojalá que encuentre el rumbo, que se serene, que negocie con la gente que tiene que negociar porque el problema es que... Pero no ha tenido siempre un problema con la frustración. ¿Qué te parece? A ver Roberto, termina la sesión una barbaridad todo lo que hicieron. Tuitearon desde La Libertad Avanza, el presidente que dijo las tradiciones se pagan. Se fue a dormir el tipo. Se despertó y era peor. En general las personas las tomamos al revés. Vos agarrás y decís, bueno, tenés una reacción de caliente, te vas a dormir, te tranquilizás, te hacen un mate, ¿viste? Bueno, che, alguno te dice alguien que te quiere, te dice, che, Roberto, pensá que mañana tenés que negociar con los mismos muñecos. Sí, tenés razón, bueno, y la dibujás, qué sé yo, tratás de corregir los errores que hiciste a la noche anterior. Acá pasó a la inversa, Roberto. Y los gobernadores lo mismo, a los gobernadores lo votó la gente, no lo votaron a él solo. ¿Cómo es un gobernador para cambiar de opinión si mi ley los apura públicamente para gobernar al día siguiente en su provincia? Pierden toda autoridad, Roberto. Por eso yo digo, no es, no es, digo, Frigerio no es de Loredo que me dice, bueno, me la banco, me insulten, que se yo. Frigerio lo acaban de votar la gente. Le puede decir, sí, a mí me tratan de cualquier cosa y yo me dejo. Pero escúchame, no existe. Va a perder el respeto de todos sus electores. Un gobernador es un jefe político. Claro. Que ejerce un liderazgo político. Exacto. Y de alguna manera es un primus inter pares con el presidente. Claro. El presidente está por encima. El presidente es el primus inter pares. Por supuesto. Pero, viste, los tipos no están puestos ahí por él, por decreto como el ministro. Exacto. La gente lo votó, lo votó para administrar un presupuesto. Estamos explicando cosas muy básicas. Y sí, increíblemente. Y el tipo piensa que los que están ahí, viste, vos decís la casta, un gobernador, no pongamos los nuestros, pongamos un gobernador de ellos, digamos, como decís vos, Rogelio Frigelio. Claro. Nosotros laburamos por otro candidato, pero ganó Rogelio. Un tipo con volumen político. Claro. La gente lo votó, tiene un proyecto, no es que lo pusieron, viste, y lo acaban de votar, no es que hasta hace 50 años. igual que a él. Igual que a él, claro. Entonces, ¿qué hace un gobernador que reciba una presión de esa naturaleza con su gente? Está obligado a hacer lo contrario que lo que le pide el presidente. Claro. Porque esto es muy, viste que en las películas norteamericanas, cuando toman rehenes que te dicen no se negocia, con los terroristas no se negocia. Porque si negocias con los terroristas te encuentran la vuelta y entonces no podés, bueno, esto es exactamente lo mismo. Si un gobernador se deja comer el apriete de un presidente que lo hace público, que le dice que va a ser... Que lo hace público. No lo apretó de privado, claro. Apretar a alguien está mal, pero apretarlo en público, además de estar mal... Claro. Es que, a ver, porque para hacer maldades tenés que ser inteligente. Claro. ¿Me entendés? Si vos sos malo y encima sos torpe, claro. Entonces no tenés nada, ¿me entendés? Esto es lo que está pasando acá. No habría que... ¿Sabés lo que tendría que hacer en mi ley? Más humildad, tranquilo. Agarrar a los tipos que más o menos la ven como él, decirle, muchachos, yo tengo este plan, ayúdenme. Viste, negociás algunas cosas. ¿Qué es lo que hicieron todos los presidentes democráticos en todos los países del mundo? Claro. Y mucho más se asumen con la debilidad de origen que asume él, que es que no tiene un bloque parlamentario fuerte y no tiene ningún intendente ni ningún gobernador. Yo no sé si él no se cree lo que ve en las redes, que al fin y al cabo hay gente que... Alguna está con él, gratis, otra está paga, qué sé yo. Pero yo imagino que la gente debe estar mal. Roberto, él se auto percibe Moisés. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Yo soy Mollé. Sí. Después en un momento dijo, no, Mollé es mi hermana y yo soy... Sí. Te juro que cuando lo veamos en el tiempo no lo vamos a poder creer. Él es el Adorni de Mollé. Te lo digo en serio. Pero es que si vos te auto percibe Moisés, ¿Me entendés? Entonces es muy difícil todo porque, claro, ¿cómo vas a entender que los diputados del radicalismo o los diputados provinciales no van a hacer lo que vos querés si vos sos el elegido? Pero además hay... Qué sé yo, ¿viste? Vos has hablado mucho con Alfonsín. Yo no tanto, pero he hablado. Hablaba con Alfonsín que había sido realmente el padre de la democracia y uno lo trataba con una veneración que, bueno, el tipo te podía decir algunas cosas, ¿viste? Que era medio cabrón. Pero bueno, estoy hablando. Sí, claro. La puta, ¿no? Eso es yo. No es el caso. El hombre recién asumió. No sabemos lo que va a hacer dentro de unos años. Hoy no lo es. No pongamos el ejemplo de Alfonsín. Pongamos el de Trump o el de Bukele. ¿Sabes qué tienen Trump y Bukele de diferencia con Millet? Que consiguieron el resultado. Claro. Claro. Bueno, él lo dijo, ¿no? Si pierdo soy un loco, si tengo éxitos en Eugenio. No, resultados sociales. A ver, Trump, ¿por qué gana? Porque interpreta que hay una clase social nueva. Él proletariza al Partido Republicano, que son los laburantes del cinturón del óxido que estaban quedando sin laburo por la globalización. Entonces dice, yo voy a representar a estos tipos. son fascistas, etcétera, etcétera, pero son norteamericanos de clase media baja, sin laburo, con enormes dificultades para llegar a fin de mes, descreídos ya de la estructura y de la nomenclatura del Partido Demócrata. Entonces, se hacen republicanos y eso lo construye el tipo, una suerte de discurso antielitista muy raro que fue difícil de comprender para nosotros porque ya que un presidente norteamericano dijera esas cosas y que para colmo sea republicano, pero el tipo después de cuatro años de gestión levanta la economía americana, consigue empleo, mejora la situación socioeconómica de esos tipos y si no fuera por el COVID, que la manejó pésimo, ganaba la elección. Bukele tenía un quilombo con las maras impresionante y con los métodos de Bukele que son horribles, resolvió el quilombo de las maras. No todos los problemas, pero sí resolvió. Milley recién llega y la inflación se dispara. Es exactamente a la inversa. ¿Sabés qué es lo único que tiene a favor Milley? Que hay un sector de la sociedad que es profundamente antiperonista. Entonces, él incentiva al antiperonismo y al antiquinerismo para tratar de construir legitimidad política sin resultados sociales. Pero él que es un hombre de mercado debería saber que hay un precio para todo. Que si el precio que tiene que pagar la clase media por ser antiperonismo es muy caro, hay un momento en que no lo paga. Exactamente. Ya se lo dijo a Macri. Exactamente. Ah, no, me salió muy caro ser antiperonista. No, me vuelvo con los peronistas. Si yo me decís el chabón logra estabilizar la inflación, suponete, hasta con la recesión. Una recesión como pasó durante el menemismo con un montón de desempleados, destruye la industria, pero logra un logro por lo menos para decir que está y entonces avanza en esta dirección. Yo te diría está mal pero es racional. Claro. Yo lo votaría en contra igual, obviamente, porque no es mi proyecto de país, pero es racional. Esto además de estar mal es irracional. Por eso te digo que, te juro Roberto, yo hablo con todos los sectores, hasta hablo con ellos también, con gente de la libertad. No lo vieron nunca. No hay antecedentes de esto. No hay antecedentes. Ahora, mientras tanto pasan cosas, ¿no? A mí me dicen en las guardias de clínicas que llega gente con ataques de presión y que no tomó el medicamento, que no tomó el anticoagulante. 50% bajaron la venta de medicamentos, Roberto. esa gente se muere y de eso no se vuelve. No sé, claro. Y la gente que tiene problemas, a ver, la angustia de seguramente muchos de tus oyentes que no pueden renovar el contrato de alquiler. Pregúntale. Dice que la gente se está bajando de los colectivos porque se sorprende, no todo el mundo está informado y lo que tienen la sube no la alcanza. Entonces se bajan de los colectivos. Y es el principio. Porque ahora va a salir, ¿sabes cuál era la solución para el déficit fiscal? Que se yo, viste, cuando dijeron retiramos el paquete fiscal, bueno, ¿dónde va el ajuste con los impuestos a los combustibles líquidos? Claro. Eso, de una, un 11% más de aumento sobre el precio de los combustibles y eso tracciona todo para arriba. El resto de los precios de la economía. Como lo va a traccionar el gas y la electricidad. Esto es todo peor. Que yo, yo no estoy a favor de los subsidios generalizados, que yo me parece que... Yo tampoco. Tener tres puntos de déficit fiscal, todo en eso, me parece una inadecuada forma de gastar. Pero, junto con todo este paquete de ajustes, bueno, podés, además, subir el gas, las luces, que se yo, porque además indexás la economía. Ahora estamos en una carrera y cuando llegue, yo me doy cuenta, cuando empiezo a leer las notas de que el campo está jodido, de que pobre campo, el campo está preparando para pedirte otra devaluación. Claramente. Es un sueño. A ver, todo el mundo escucha. Marzo, abril. Yo hasta en el fondo, ¿sabés quién fue el primero en decir que iba a haber dos devaluaciones? Barra. Ah, claro. Claro. Que filtraron el informe diciendo, que va a haber dos devaluaciones, una en diciembre y otra en marzo. Agarra, el último dólar de expo de masa fue 6.30. Sí. Ponés la inflación de diciembre y enero y ya está comido. Claro. Por eso, a ver, mira, ellos tienen, es insólito esto, porque también hay que decirle a la gente, bueno, ¿cómo nos imaginamos que podemos salir de esto? Porque si no es todo depresivo. Yo creo que el gran problema de ellos es que no pueden parar la inercia inflacionaria. Y el segundo problema es que no ven la restricción externa. O sea, ellos creen que la inflación tiene un solo motivo. Es el exceso de emisión monetaria producto del exceso, del excesivo gasto fiscal. Entonces, reduciendo la emisión monetaria supuestamente de la inflación amainaría. Cosa que yo creo que no va a suceder. Entre otras cosas, por esto que decimos, cuando en 1985 Jimón Pérez piensa cómo construir un plan de estabilización, que es lo que no hay en la Argentina, en una situación parecida a la nuestra, porque estaban con 400% de inflación interanual, el tipo, lo primero que dice necesita un pacto político y un acuerdo social. Claro. Es exactamente lo contrario de lo que está haciendo mi ley. ¿Por qué? Porque hay que desindexar la economía. Exacto. Entonces, construyeron un programa económico con instrumentos ortodoxos y heterodoxos, hubo una devaluación, hubo un ajuste, pero también hubo un congelamiento de precios, controles, aumentos salariales, pero con un acuerdo político donde todos los actores coordinaban expectativas. Entonces, la tasa de interés, las tarifas, es el tipo de cambio. Al revés de hoy que estamos todos corriendo. Exactamente. Te subo el alquiler, te subo la prepaga, te subo el gasto, te subo el gasto. Y vos ya estás pensando, entonces es una cosa de loco. Claro. La Argentina necesita un acuerdo en esta naturaleza. Claro. ¿Es transferible y trasladable el caso de Israel a nuestro país? No. Pero sí te sirve como para más o menos tener un parámetro como otros, porque somos un país distinto. Nosotros, Israel tenía, por ejemplo, el apoyo de los Estados Unidos que le pusieron la tarasca, cosa que nosotros no tenemos, entre otras cosas, porque Macri se fumó la deuda externa del Fondo Monetario. Si hubiésemos tenido esa guita, imagínate si con 45 mil palos y no armamos un plan de estabilización y un plan de desarrollo. Claro. Pero lo utilizamos para que Caputo con sus amigos fugue en capitales. Claro. A mí lo que me preocupa es que ahí adentro del gobierno hay gente que estuvo con los 39 muertos de la Plaza de Mayo en 2001 y que está demostrando que maneja un nivel de violencia complicado. Quedate tranquilo porque a Patricia Bull no la amedrenta un muerto, dijo. A mí me preocupa. Leandro, muchas gracias por haber venido. Gracias. Chao.